Entonces, la señora llamó a la niña. Niña, niña. La niña salió de la casa y preguntó, ¿qué es lo que pasa? La señora le dijo, es que estoy ayudando al señor. El señor a la abuela, la abuela, la abuelo, la abuelo agarró la zanahoria y no la puede sacar. ¿Tú me quieres ayudar? Pues sí, respondió la niña. Entonces la niña agarró a la señora. La señora agarró al... El señor agarró a la abuela, la abuela agarró al... El abuelo agarró la zanahoria y tira que tirarás, y tira que tirarás. Pero la zanahoria, no sé.